...68 que controlaron más de 30.000 vehículos en los 5 días que se estuvieron desplazando con todo el operativo correspondiente a la serenata Cafayate y después el otro hecho de envergadura que salió en los distintos medios fue un automóvil con una familia que se sopecha por un cortocircuito, todavía no tengo la pericia del vehículo, pero comenzó a prenderse fuego, lograron ponerse al resguardo, pero el incendio fue tal y tal generalizado y de tal envergadura que a pesar de la colaboración de todos los automovilistas que pasaban por el lugar que generosamente ofrecían su matafuego y estuvieron tratando de extinguir, no pudieron por ese motivo, esto ocurrió a las 18.48 aproximadamente, estuvo cortada por un par de horas con 5 kilómetros de cola vehicular sobre ruta 68 hasta que se logró extinguir el incendio generalizado en este vehículo y lo lograron sacar de la cinta asfáltica. Ahora comenzó el día, hoy día, el lunes, ¿continaron a tener el operativo seguro? No, ya lo que es Cafayate terminó, pero nosotros, bueno, la policía de la provincia de Salta sigue trabajando en toda la provincia de Salta, también lo que es en Cafayate, en cuanto a procedimientos que podríamos destacar, con modalidad punguista, dos femeninas y un masculino que van a las edades entre 23 y 25 años, los tres son oriundos de Salta, se les secuestró nueve celulares y más de 160.000 pesos, hay brigada de investigaciones que estuvo trabajando en el lugar. Bueno, el balance de la serenata Cafayate, director, ¿cuál es el...? Es altamente positivo, por cuanto los hechos que se desarrollaron fueron rápidamente intervenidos, estamos hablando de 45.000 personas que se movilizaron durante los 4 o 5 días más próximos a la serenata, así que, bueno, con fuerte presencia policial, no más de 400 efectivos de la policía de la provincia de Salta, involucrados en todo lo que hace la cobertura de seguridad. Esto significa que la gente, bueno, de alguna manera se va a divertir, pero respeta las reglas, ¿verdad? Yo creo que hay mucha presencia policial, mucho tiene que ver con lo que vos estás diciendo, mucha familia con buen comportamiento y otro tiene que ver también con la fuerte presencia de la policía de la provincia de Salta en el lugar. Exactamente, si bien es cierto, en mi caso yo anduve por el Valle de Lerma, pero no en Cafayate, pero en todos lados había un control policial que eso ha hecho, lógicamente, que la gente tome los recaudos necesarios. Es así, la gente ya era, cuando el personal policial la iba controlando por los distintos controles de la policía de Salta, ya podía notar, digamos, la presencia policial, la cual se iba incrementando a medida de que ingresamos a Cafayate. Exactamente, esto permite que una fiesta realmente se pueda disfrutar como tal y evitar cualquier tipo de inconveniente. Sí, esto evita las medidas preventivas que se vienen tomando, la planificación operativa de la policía de la provincia de Salta apunta a que todos se diviertan y regresen a sus casas sano y salvo. ¡Suscríbete al canal!